La flautista Mega Mayoriana será la protagonista del concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Yucatán los días 25 y 27 de enero en el Teatro José Peón Contreras. El programa incluye la obra de Copland y la Sinfonía 9D de Borac. La solista estadounidense participará en la interpretación del concierto para flauta y Orquesta 39 de Lowell Lieberman en lo que será su segundo programa de la temporada. Los boletos para este concierto están disponibles en las taquillas del teatro a precios que van de los 80 a los 250 pesos o también pueden adquirirse a través de www.sinfonicadeyucatán.com.mx. Con imágenes de Walter Manzano, Notivision.